Focus Advertencia Aunque se basa en los conocimientos médicos vigentes en 1918, a veces Vampyr se toma algunas libertades para establecer posibles vínculos entre teorías científicas y criaturas sobrenaturales, con fines dramáticos. En otras palabras, no intentes curar ninguna enfermedad con ninguna de las recetas que aparecen en este videojuego. Por último, no se dañó ninguna rata en la creación de este juego. Equipo de Vampyr Vampyr, muy buenas noches a todos ustedes. Espero que estén listos para matar vampiros en este juego llamado Vampyr. Muy bien, estamos ya en el NU, a punto de comenzar esta aventura. Nuevo juego. Oh, espere, me faltó... Bueno, ahorita creo que lo puedo cambiar. Me faltó configurar algunas cosas que pueden ser importantes. Pero ya veremos en lo que carga. Al parecer este juego era uno de los más esperados de este 2018. Ya que es la misma empresa o compañía que había creado el juego de Remember Me, que también dio buenas críticas. Y a este juego le están robiendo unas críticas muy buenas. Pero vamos a ver qué tal está. Se ve que está medio complicadillo. Porque el principal, el personaje, es un doctor que pues digamos que tiene la moral muy alta. Alguien lo convierte en vampiro y ahora a las personas que él juró pues curar o encontrar alguna cura, pues ahora con su, digamos, no enfermedad, pero ahora con su nueva condición de inmortal. Pues no le queda otra que alimentarse de las personas, aunque sean sus amigos o familiares, no tiene otra acción para poder sobrevivir. Ahora ve su inmortalidad como un tipo de maldición. Un tipo de maldición. Un tipo de maldición. Para evitar la humanidad de ascender a las estrellas. Ellos estaban todos tan mal. La muerte no es una cosa maldita, ni una cosa maldita. La muerte no es una cosa maldita, ni una cosa maldita. Y ahora como estuvo a punto de morir y lo convirtieron, digamos que no es, no ve lo que hace en este momento. Están como perdidos con su nueva condición. Y lo único que piensa es en alimentarse de sangre, sin importar quién sea la persona. No la ve de hecho como una persona, simplemente como un alimento. Así que no se da cuenta realmente a quién está atacando. Y después, moralmente, eso le perjudica mucho. Este es un juego que tiene mucho que ver con la moral y con el sentirse mal de los actos que haces con el personaje. Pero, a ver, vamos a ver que ya tenemos el control. Parece como un zombie. Creo que corre con shit. No, no corre. Está muy... Aquí lo que sigue es un rastro de sangre. Está muy acabado para correr. Sí, no corre. Ahí está una posible víctima. En este caso, el pobre doctor simplemente piensa en alimentarse. Está muy mal herido. Con la F. Bien, hay contra una dama. Y como puedes ver, ella lo conoce. Y lo abraza. Y está alegre de que lo haya encontrado aún con vida. Pero él simplemente la ve como... Ahí. Vaso sanguíneo, sangre con que alimentarse y poder sobrevivir. Y mejor aún, sentirse mejor. Ya después de que se siente mejor y pasó todo el show. Se da cuenta de quién es realmente. En este caso, para su mala suerte, atacó a su propia... A su propia hermana. Oh, Jonathan. Querido hermano. ¿Qué has hecho? Ya está bien muerta. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Mary. Mary. No. 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 Este primer acto le va a seguir afectando al doctor a lo largo de la historia. recordar que atacó a su propia hermana por la maldición que tiene, o así es como lo ve la maldición, no sabe quién lo convirtió en vampiro y por qué, por qué a él o ya me vieron ahí muy bien, es momento de tomar el control y huir de estos de estos, no sé si son guardias o son simplemente aldeanos vámonos amigo estas patrullas están persiguiendome vamos a correr veamos por acá esto no sé para qué sirve, por qué hace esto poches por el momento al parecer no puedo disparar ni nada de eso simplemente me limito a escapar aquí, aquí, acá con cuál es? con F muy bien, ya tengo un arma ahora sí ya puedo defenderme por lo menos oh, acá está uno no me dejó la opción no me dejó la opción, dice más que matarlo uy, no me puedo hallar con el tecleado el problema que tengo aquí el problema que tengo aquí es que pensé que pensé que se podía configurar un control pero no se puede así que tengo que jugar con el tecleado y es bien incómodo para mí jugar con el teclado porque las teclas, algunas teclas están bien lejos a ver, puedo inspeccionar acá o me tengo que ir ya vamos a ver qué hay por acá no hay nada nada, no ok, vámonos a donde nos indica acá la F ok oh, oh quiero, no quiero hacerte daño necesito ayuda muere, maldita limaña por favor, escúmeme no puedo hacer ningún sentido de esto ¡S segmentado!" ¿quién eres? ¿qué es esto? ¿a-a-aah? ¡¿qué es el ganglion? como pueden ver pasa como cualquier vampiro «el sol es tu peor enemigo» vamos a seguir huyendo de esto daño agravado Ciertos elementos Como el fuego y el sol Nos causan bastante daño Oh shit, ahí está un güey ¿Con cuál coro? ¿Con cuál coro? No, no, no No puedo agarrar esta arma Bueno, tengo que encontrar un refugio ahora Está cerrada la puerta ¿Acá está abierta? ¿Ya está abierta? Abre la puerta Este será mi refugio temporal Donde supuestamente estoy seguro Pero no estoy muy seguro de eso El lugar parece abandonado Aquí debería estar seguro Muy bien, vamos a inspeccionar Lo malo es que tengo las teclas muy alejadas Y me dificulta mucho presionarlas a tiempo Y eso va a ser un problema cuando estoy enfrentando a mis enemigos Porque posiblemente en eso que pienso Y veo el teclado Y veo la pantalla Me van a matar Oh, ahí está recordando a su pobre hermana Que la mató sin darse cuenta realmente de quién era ¿Qué has hecho? ¡Mary! 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 ¡Christmas! ¡Mary! Lo siento, Mary Encontraría a quien nos hizo esto Parece ser que el objetivo Como les decía Es encontrar Quien lo convirtió en vampiro Y el porqué Aquí No hay nada que pueda yo tomar Uy, se mueve muy feo con el Con el Con el mouse Vamos a ver Cinco chelines Chelines ¿Dónde vi chelines? ¿Películas españolas son? ¿O son películas Inglesas? ¿Dónde se utilizan los chelines? Vamos a ver ¿Qué más por acá? Un muerto Vamos a inspeccionar ¿Quién será este sujeto? Oh, hijo O viejita ¿Qué es esto que está acá? Le chuparon toda la sangre Un reloj Un reloj de oro Supongo que podemos Llevárnoslo Ok, está Le están tranzando sus cosas A los muertos Estos amigos Está recorrando un poco No encuentro el pulso Oh, no es el mismo Yo pensé que era una viejita Pero parecía Es el mismo tipo Que le robó No, es una señora ¿No? No es el mismo tipo Que le robó el reloj Supongo que tuvo Ese flashback acá ¿Algo brilló por acá? ¿O fue mi imaginación? Oh, mira Sí está brillando acá Botella de alcohol Tenemos una botella de alcohol Porque, como les decía El juego está No complicado Pero sí reúne algunos Conceptos del RPG Que puedes hacer pósimas Más bien medicina En este caso Curaciones Para los Mismos habitantes De este Pues no sé Este pueblo O esta comunidad Porque posteriormente Te vas a alimentar De ellos O sea Primero los curas Y después te alimentas De ellos ¿Quién va ahí? Una prensa De la canción De mi hermosa De la canción 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 ¿Quién está ahí? ¿Estás refiriendo a mí? Al parecer Ahí fue el inicio De todo Tengo mucho Que hacer Mucho por hacer Al parecer Que lo convirtió Vampiro No sé si Su propósito O simplemente Le perdón La vida Porque el tipo El doctor este No quería morir Más Cinco chelines Otro muerto Esa es una inyección O algo por el estilo De la época Pues están muy raras Uh, un revólver Vamos a irnos Ahora mismo No, aún hay tiempo Puedo salvarlo ¡Eso es el enemigo que viene! ¡Los ordenes son de evacuar el hospital! Listo Vivirá ¿Y ahora qué? Lucharemos Matar es mucho Más sencillo Que curar No Jamás Fue fácil Ok Regresamos Otras al control Lo importante Aquí será Encontrar Estas habitaciones Porque Las camas Son Pues digamos El sistema De guardado Y que nos permite Mejorar Nuestras habilidades De vampiro Ya sea Atacar más fuerte O Recuperar Energía Ningún Un sentido Dice Esto puede ser Una pesadilla Eso es Cree que está Viviendo una pesadilla Y para despertar Una pesadilla Que mejor Que Si Que mejor Que date un tiro Date un tiro En la pesadilla O morir En la pesadilla Para despertar Solo pensamiento Racional Es como es médico No creen Estas cosas De vampiros Pues Nos da opciones Disparar Creo que No he dado Atracción Así que Lo voy a hacer Una Dos Y Tres Bueno amigos Pues aquí Comencemos Esta aventura De vampiro Jugaré Yo creo Solamente Una hora Para ver Más o menos Encontrar O ver Cómo es El juego Realmente Cómo es Su Mecanismo De jugabilidad Y las diferentes Cosas que puedes Hacer En cuestión De mejorar Las habilidades Del vampiro Aquí ya despertó Este amigo Y al parecer El disparo Pues si se lo dio Pero no ha muerto Son 9.38 Y se siente Aún Calorcito De que Todo el día El sol Está muy bravo Perdí contacto Con la realidad Demencia La misma locura De la luna Ok Evolution Aquí tengo Mis Autofatiga Acá son Todas Mis habilidades Defensa Morder Agresivo En este caso Autofatiga Fue porque Posiblemente Me lesioné Con la arma Así que Tengo que curar Y tengo que utilizar Mis puntos De experiencia Como pueden ver Acá tengo 1735 Y para curarme Esto me pide Me pide 600 Así que lo vamos A hacer Ahí está Evolución Habilidades Agresivas Agresiva Ok Acá están Habilidades Agresivas Tengo Garras Que produce 220 de daño Sangre Y si arrojas Una lanza Hecha De sangre Que puede Pasar Como que pasar A través De los enemigos Ubicados Frente a ti Caray Vapor de sombras Vamos a ocupar La garra 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 Mil De garra Uy Me va a quitar Mucho Ok Confirmar Ahora que ya Tengo Todo esto Para que se Guarde Mi avance Hay que confirmar Hay que confirmar Mira está el chorro De sangre Que sacó Después del Disparo Porque pensaba Que estaba Soñando Capítulo 1 Y Bueno Este juego Tiene que ver Mucho con la moral Demasiado con la moral Porque este amigo Es un profesional Un doctor Que juró Salvar vidas Y ahora En su nueva posición De vampiro Pues no le queda De otra Que alimentarse De esas vidas Esas vidas Que juró Proteger De lo contrario Pues morirá Ahora que tengo Que hacer Aquí ya estuve No hay nada más Nuevo Aquí que brille Oye acá está Un muerto Ya no está Oh no Por acá no tengo Que venir Holy shit Ahí está La limaña Ok Con F Con F Utilizo Mis pequeñas Aún Habilidades De vampiro Ok Tomo el control Otra vez Tengo por qué atacar Si Puedo abrir esto Está cerrada Ok Vamos a buscar Otra salida Vamos por acá abajo Algo que brilla No brilla nada Por acá Oh mira Acá está otra cosa Armas secundarias Ok Tengo una Estaca usada Como de vampiro Y llave de Refugio Llave de refugio Llave de refugio Ok Al parecer Con esta Llave Aturdes A las personas Que te atacan Ok Ya salimos aquí Oh Dice Presiona Para usar La estaca E infligir daño Aturdimiento Puedes morder A un enemigo Aturdido Muy bien La estaca Es para Aturdirlos Y poderles Quitar Sangre Ahí está Ahora con la sangre Bueno ya lo está Aturdido Con F Si si F Dame sangre Y la sangre Para que sirve Pues para utilizar Mis Super Habilidades De vampiro Así que Hay que vaciar A este pequeño Amigo Como ven arriba Tengo tres barras Una es de vida La otra No sé de que sea No estoy seguro Y La última Es la sangre Cada vez que utilizo Algo Un movimiento especial Como la garra O cualquier otra cosa Me quita Sangre El problema Que tengo aquí Es que El teclado Tengo muy alejado Esas teclas Y Se me dificulta Utilizar Las habilidades De vampiro A ver Tengo Con el Con el 1 Que es esto A ver El 1 El 2 Ok Con el 1 Me Curo la autofatiga Y con el 2 Tengo la garra Muy bien Vamos a ver esto El 2 A ver si no me hago bolas Allá vamos muchacho Vamos a utilizar la garra O con cual Como lo puedo cambiar Si lo cambio Al R A ver Déjenme checar Al R Ya está Es que está muy lejos Esos botones Bueno Así nos vamos Ahorita A ver qué pasa Vamos a O el 2 A ver Vamos a ver Si puedo utilizar La garra Así No salió No salió Muy bien Tranquilo Aquí muchacho Vamos a Uno menos Uno menos Oh Este tipo Es el peligroso Que tiene el arma Uh Shit Así como doy Un ataque Tarda mucho En recuperar El movimiento Oh Mira Ya esquiva El cabrón Ahí está Uno muerto Ok Con esto Me puedo curar Un poquito A ver Vamos a utilizar Utilizar La garra Uh Quita mucha vida Se siente bien El tipo Utilizar Sus Nuevos Poderes No me llego Allá arriba Oh Está otro acá No lo había visto Ah Lo fallé Shit Muy bien Mi fortaleza Mis reflejos Ya no son humanos Dice Vamos a ver Que dejaron por acá Algo brilla por acá Sí Algo brilla Chelines Y Esquirla De aluminio Vamos a ver Este tipo Si dejó algo Una ¿Qué? Plancha de plomo Más chelines Más chelines Wow Solamente En circunstancias Especiales Como ahí Que me marca F Es que puede Hacerse un Movimiento Desaparecer Y aparecer En un lugar Más alejado Así que Al parecer Solamente Pero si no hay Nada Que pueda agarrar Para que Aparece Al parecer Ese movimiento Solamente está Como de De lujo Porque Pues no se puede Ocupar Para cualquier Caso Que me estén Pegando O ganando Acá no hay nada Y yo pensé Que se iba a encontrar Algo en estas cosas Vamos a correr Puente De Southwark Muy bien Sangre Ya no tengo Así que Lo mejor Es encontrar A alguien Que esté Por ahí Solitario Y aturdir Para recuperar Un poquito De energía Porque Si aparece Un minibus Voy a ocupar Mucho eso Anuncio Del ejército De aquella época No hay ningún Chelines Por acá No Oh mira Con el UVE Con el UVE Entra como en otro Tipo de Franceta Ratas Bueno Estas no tienen Familia Así que No hay ningún Conflicto Moral Como es Una ratita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la rata? Había otra rata Ahí está Es que no se ve bien Acá está un cuerpo Chelines Es medio Chelines Este se puede abrir No Tampoco Y aquí para OKF también Uff Aparecimos Al otro lado El mareo Luego del salto Ahora puedo controlarlo Como puedes ver Ahora Este amigo Se está Acostumbrando A sus nuevos Poderes Nuevas habilidades Poco a poco Por acá no hay nada Algo que brilla Algo que brilla No Más ratas Oh una ratita Vente ratita No puedo creer Que esté haciendo esto Pero La sangre Lo hace sentir Mucho mejor Más fuerte Más hábil Así que Pues quién sabe En qué vaya a terminar Esta historia Tiene como cuatro finales Diferentes Pero Cualquier Pequeña Decisión Que tomes Hasta yo creo Hasta incluso Que dejar Las ratas vivas Afectan O más bien Los cambios Que te van pasando Una historia Cualquier pequeño cambio Va afectando La historia Del juego Y eso Es lo que Esta empresa Esta desarrolladora Logró Con este videojuego Y es por eso Que mucha gente Lo estaba esperando Aparte Porque no es Un simple Acción Sino que Tiene una historia Muy profunda Este vampiro Otro cadáver Se han convertido En las mismísimas Calles de Londres En un ¿Qué? Mausoleo Vamos a ver ¿Qué hora es? Porque empecé Como 9.30 Y 8 9.49 Ya pasaron Diez minutos Le chuparon Toda la sangre Este Cuate Sentidos Activa Tus sentidos Vampirescos Con el UB Lo único Que voy a ver Es Sangre Muy bien Vamos allá arriba ¿Un cual? ¡Wow! Vamos a activar Otro sentido De vampiro Para seguir Los rastros Ahí brilla Algo ¿No? Oh, no es La lumbre Mira, mira Allá arriba ¿Cómo hago Para allá? Escondite Vamos a ver ¿Qué es Escondite? Escondite Acabas de encontrar Un nuevo Escondite Ok Este va a ser Mi nuevo Hogar Para Guardapartida Y Ok Acá es para Construir Más bien Crear Medicamentos Y medicina No tengo nada Acá No me dan nada Ni chelines Rayos Vamos a guardar Partida Por si las dudas Defensas Aún están bloqueadas Agresivas Tengo ¿Cuánto? 500 de experiencia Esto es Proezas físicas Energía Aumenta La resistencia Aumenta Tu salud Vamos a aumentar Nuestra salud A ver si puedo Con 300 de sangre Bueno la experiencia Más bien Ok Tenemos entonces Garra Y Habilidades De cuerpo Para Aumentar Nuestra Vida Vamos a guardar Esto La noche Siguiente Muelle Limehouse Muy bien Pues seguimos Ahora Vamos a salir Ya de acá Ya que hemos guardado Aquí como me bajo Esto no Esto no Brinca De veras Uy pues no No hay otra Que bajar Oh una rata Espera Espera La F ¿Cuál es? Ah que rico Una ratica F Polvo Aluminio Aún no sé Cómo Crear Póximas O algo así Pero ya Tendré Que aprendemos Adelante Esto cabrilla Algo Una Ok Página De un diario O Hay que Activar Nuestro sentido Para seguir El rastro Y Va Aquí Por fin Un poco De vida Lo importante También De este juego Es hablar Con las personas Por eso Es un tipo Los que están acostumbrados A RPG Les va a gustar esto Porque da mucha historia Wow Parece que necesita un trago Si le pido disculpas Por mi Atuendo Ha sido Una noche Muy larga Ok Acá te da A elegir Entró Alguien al bar Vamos a preguntarle Si entró Alguien al bar No lo sé Lo lamento Pasé la noche Haciendo el amor A esa Hermosa botella Ok Vamos a Decirle adiós A este tipo Que está un poco Borracho Vamos a hablar Con el cantinero Dios mío señor Parece que La ballena De Jonas Acabo de escupirlo No gracias No tengo sed Tengo sed Pero de Sangre Una noche larga Estoy buscando A alguien Supongo que Esta la ponen Así porque es importante ¿Qué decir Que alguien Entró Aquí Si bueno Pagó Toda la semana Necesito Conocer A ese hombre Tengo Preguntas Nada de cosas raras Entiende Este es un lugar Respetable Ok Me dijo Que la persona Que entró aquí Y esas bullas De sangre ¿A dónde Van a parar Mira Lo bonito Bueno lo bonito Lo curioso Que acá te dice La cantidad de sangre Esta no Pero este sí Disson Fatiga Oh Oh Está cansado El tipo Está sudable Aquí también El tipo De De Salud Que tengan Las personas Te va a afectar Si Si lo tomas Como Como una víctima Para alimentarte Si está enfermo No te va a servir La sangre de él Pero si está En buena condición Si No me persiguen A mí Están buscando Vampiros Y son muy eficientes No se irán Hasta no haber Identificado El asesino Tengo un objetivo Común Nuevo Pero necesito Creo que alguien Está escuchando Escondidas ¿Estás segura? Ok ¿Ya hay que pasar? Ya nos descubrió El hombre ¿Qué? 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 Bueno, eso es algo que puedo hacer para ti. ¿Y quién puede ser? Quiero decir, ¿quién eres tú? Primero, me diga lo que quieres. Luego, puedo decirle. Eso no es tu preocupación. Señor, has entrado mi habitación en el medio de la noche, pale como un cuerpo y se siente como un árbol. Así que, por favor, me engañe. Algo, alguien, está molestando a la gente. En realidad, matando a la gente. Un vampiro como usted. Ok, usted parece el experto. Yo también soy una víctima. Esto no es real. Pues, yo también soy una víctima. Le creo. Entonces, si tú no eres un vampiro, ¿quién o qué eres tú? Dr. Edgar Swansea, de la Bratería de St. Paul. Estoy haciendo una investigación independiente aquí, en un intento de entender precisamente lo que está pasando. Ok, entonces, ayúdeme. Si me permite, ¿podría decirme primero por qué abrió esta puerta? Seguí un rastro. El aroma de sangre de una víctima reciente me trajo hasta aquí. Hmm, usted pensaba que yo era el agresor. Eso explica mucho. Eso explica mucho. Ambos estamos cazando la misma sombra. Pues, así es, amigo. Una sombra. Escuché su voz en mi cabeza. Hubo un momento que creí que estaba loco. Deberías dejarme manejar este asunto. No tienes idea de lo que estás en contra. No. Yo encontraré al monstruo. Él es mío. ¿Cuál es mi...? Pues, no lo sé. Exigirle respuestas. Yo, por último, tendré las respuestas a mis preguntas. Hmm. Y solo puedo desearte una buena hunting. Y, espero, nos reuniremos de nuevo. Muy bien. No me ayudaron en nada. Vamos a ver. Por acá abre ya algo. F. Cinco chelines. Le estamos robando chelines en su cara. ¿Puedo hablar con él otra vez? Ok. Ya no me quiere ni su habitación, el tipo. Vamos a ver si hay por acá más que podemos robar. No. Déjeme en paz, por favor. Ok. Está seguro que volveremos a vernos. Un poco de privacidad, por favor. Muy bien. Vamos a cazar nuestra sombra. Vamos a ocupar. Oh. Ok. Los tipos que están abajo son los... Si Swansea no es mi ataca, significa que alguien otro vino aquí esta noche. Alguien debe saber algo. Vamos a ir por acá. ¿Por aquí no hay nada? No. Vamos a seguir al rastro. Pero el rastro de sangre va para acá. ¿Está cerrado eso? Yo no me acuerdo por dónde vine. ¿Ahí que hay? ¿Brilla algo? Vamos a ver. No. No. No hay nada que me pueda llevar. Está cerrada esa puerta. Y también esta. Está cerrada. Aquí no puedo utilizar la arma. Ni siquiera puedo hacerme como humo. Así que, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto está abierto? No. No se puede. Muy bien. Vamos por acá. Yo y yo algo, ¿eh? Ok, más publicidad. Mira, allá hay sangre. Vamos a ver qué hay por acá. Uh, una víctima. Vamos a inspeccionar. Examinar ropa. Examinar heridas. Recoger nota. Ok, tengo nota. Examinar el bote. Continuar. Debo llevar a dónde? Oh, allá. Vamos con la F. Uh. Muy bien. Ya estamos del otro lado. Y acá hay sangre también. Cazador. Aquí ya empieza lo... Lo bueno, ¿eh? Ok. Vamos a ver cuántos son. ¿Y dónde están? Esta es la puerta. Está uno. Le puedo llegar por la espalda con un... Con una garra. ¿Cuál es la garra? ¿La dos? Muy bien. Ni siquiera me vio. Bala. Bala. Tengo balas aquí. O allá están otros dos tipos. Y la sangre también va para allá. Pero están juntos. ¿No hay una escalera acá? ¿Ahí está la escalera? Vamos a ver por aquí si hay alguien que pueda matar. Allá está otro y tiene algo que lanza fuego. Así que lo mejor será echarle un vistazo a mis cosas. Secundario. ¿Tengo balas? Creo que no tengo balas. ¿No tengo balas? O tengo 12 balas. ¡Ah! Diablos. Sí tengo balas. Muy bien, amigo. I'm so sorry. Ah, cinco chelines. Vine hasta aquí por cinco chelines. Muy bien. El tipo ya está bien muerto. Oh, está bloqueada esta puerta. ¿Cómo bajo de acá ahora? ¿O están los tipos? ¿Eso sí irán allá? Espero que sí. Eran dos tipos. O sea, vamos a ocupar esto para verlos. Mira, acá se puede ver a través de las paredes su pequeña tarjeta de enemigo. Ok. Presiona ver para ver a los enemigos y sus habilidades y todas las cosas. Ok. Son tipos resistentes. Diferente tipo de resistencia. La naranja indica una resistencia media y rojo alta. Ok. Naranja. ¡Uy! ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde está el tipo? Aquí está uno. Pero no veo qué tipo de color es. ¿Qué? ¿G? Ah, con G oculto y con T puedo ver eso. Bueno, son dos. Hay que agarrar a este que está acá solito. A ver cómo lo veo. No, ya no puedo verlo. Ahora sí. Vamos a sorprender al tres. Hijo de su madre, me están disparando a otro güey. A ver, hay que cambiar esto para poder quitarle sangre con la esta. Ahí está. ¡Múrrelo, muérrelo! No, es que las teclas me quedan un poco... No me hallo a esto. Ok. Tenemos algo acá. Chelines. Y este amigo que me dejó. Ok. Escopeta. Bueno, proyectiles. Mira, allá hay algo. Oh, no, aquí estuve. Estuve aquí. Sí, era... Esta era otra forma de poder... Caerles encima a estos tipos. Vamos a ver... Eh... ¿Dónde la ve? Rastros de... Sangre no hay. Allí está otro sujeto. A ver cómo está. ¿Cuántos son esos, no? Creo que sí es uno. Si es uno, le puedo dar... En la torre, sin ningún esfuerzo. No, ahí son dos. ¡Chef, chef! ¡Oh! ¡Dame sangre! Muy bien. Ahora con la... Nos podemos... Como mi sangre de arriba es la verde... Con... Con el uno... Puedo quitarme... Un poco de sangre... De la que yo quité a ellos. Oh, vine otro güey. Más bien dicho, puedo utilizar la sangre... Para... Curar mis heridas... Y sanar... Yo mismo. Acá hay otra cosa. Aquí que hay. Ya nada. Muy bien. Vamos a... Ah, mira. Acá está otra cosa. Balas. Eso está bien. Balas. Por aquí ya no hay nada. Oh, acá está alguien muerto. Me dio... Nuevas tácticas. Para la colección de no sé qué. Vamos a correr. Oh, no. De aquí vengo. Aquí no hay nada. Oh, ahí está otro. Mira. Vamos allá. Con una garra. Che, no le pegue nada. ¿Dónde está? El tipo. Oh, ¿dónde está? Otro. Ratas... Y escondites. Ok. ¿Todo bien aquí? Espera. Tuve que dejar algo este cuate. No dejo nada. No. Vamos a ver por acá. Vamos a inspeccionar un poco. Nada de nada. No. Oh, ya hay algo. Vamos a ver. ¿Con cuál? Con el E. Es otra casa para guardar partida, yo creo. Ok. Otro muerto. Vamos a ver qué tiene. Nada por aquí. Algo que brille, algo que brille. Pues no, no brilla nada más. Simplemente la cama. Y esto es para fabricar, pues, la medicina. Para las personas. Aquí no sé qué se hace. Rebastecer todo. No sé para qué sirve eso. Vamos a guardar un poco. Y tal vez a mejorar algo, si es que se puede. Tengo 4.80. No creo que se pueda mejorar nada. Ok. Eso ya está. Sangre. Aumenta la absorción de sangre cuando usas la mordida en combate. Aumenta capacidad de sangre. Capacidad de sangre o absorción. Capacidad. Hay que aumentar si se puede. Sí, si se puede con 300. Ok, ahora ya tengo más espacio para chupar sangre. Morder. Aumenta el daño infligido cuando usas mordida. Ya no me alcanza para nada. ¿Estás seguro que quieres...? Oh, no, no, no. No, no. Quiero mantener eso. Confirmar. La noche siguiente. Muelles del oeste. Este, pues vámonos otra vez a donde nos quedamos. No sé por qué hace así eso. O sea, hay algún problema de configuración de... Mira, una rata. Espera, espera, rata. No te vayas. Ahí estaba otra por acá. ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Ey! Oh, mira, está otra. Un festín de ratas, eh. Agárrala. ¿Dónde está? Tengo toda la vidra llena. A ver, déjame ver. Por lo visto, sí. Ok, tengo esto y tengo... La estaca. Vamos a seguir la sangre. Muelle del Norte. Muelle del Norte. Acá está alguien muerto. ¿Qué? ¿Vara de plomo? A ver, vamos a ver esa vara de plomo. No, aquí no es. Aquí tampoco. ¿Dónde está la vara de plomo? Hmm, quién sabe. O es para... Hacer algún tipo de medicamento, o qué. Ok, allá están otros tipos. Pero uno creo que... Uno no es cazador. Ese es humano. Acá está algo. Vamos a ver esto. Guadaña usada. Ok, es una mano... Es un arma secundaria. Vamos a ver para qué sirve la guadaña. ¿Dónde está la guadaña? Sueros. Oye, pero acá no tengo nada de eso. ¿Dónde están esas cosas que estoy agarrando? Está el mapa. Oh, aquí están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A dos manos, dice. Deja echar un vistazo. ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? Vamos a abrir esto. William. Oh, oh. Oh, shit. Esto ya es un miniboss. William. ¿Dónde está el tipo? Ahí, güey. Sí, se descubrió, se descubrió. ¡Uy, uy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy, uy, uy! Ok, tengo que utilizar mejor un ataque. ¡Uy! Toma eso. Un ataque que ocupe sangre, pero baja mucha vida. ¡Maldito William! ¡Oh! ¡Punto la F! ¡Ahí está! ¡Muérdelo, cabrón! ¡Vámonos! ¡Ah, chica! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Bien hecho, bien hecho, amigo! Hay que... sanarnos un poquito. ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¿Dónde está el dos? ¡Ay, dónde está el dos! ¡Ya lo vi, ya lo vi! Falta poco. Voy a intentar quitarle sangre porque se me está acabando ahorita bien. ¡Oh, shit! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muérdelo! ¡Muy bien, William! Estás a un golpe. Me pasara tu otra vida de vampiro. ¡Uf, maldito, William! ¿Contaba el que estaba atacando aquí? Acá está. William era una persona honorable. Podría haberlo salvado. Señor Hampton. Señor, escúrate el sonido de mi voz. Soy... Soy médico. Estás sufriendo de shock. Oh, sí. ¡Oh, sí! Ni modo, señor William. ¡Oh, es la vampira, eh! Bien, ¿quién eres? ¿Qué quieres decir de Skull? Skull. Espera. Eres la mujer de la barra. ¿Estás... como yo? ¿Es que eres igual que yo? Creo, señor. Ya lo tengo. Creo que ya lo hice, señor. Dice. Por todos los santos. Ha resuelto el misterio de estos horrendos asesinatos. Así que... El que mataba aquí era ese viejito loco que estaba ahí ya... No poseído, pero así convertido en vampiro. William era no el maldito que aclamaban. Estaba solo tomado por el horde. Necesitaba su bebida. Este hombre necesita atención médica. Este es un pastor, que lo he visto. O un padre, un sacerdote, que quiere atender a su rebaño y cambiar a los vampiros con plegarias o algo así. Ok, el doctor quiere ir a ver al señor que matamos ahorita. What the fuck? Mira esto. Aquí está el tipo. Vamos a ver. Espera, pero tengo que ver primero si hay por acá armas o algo así. Aquí hay algo. Oh, no. ¿Con cuál era? Ok. Barra de plomo. Por acá hay alguna ratita sabrosa. No, ahí ratita. No. Por acá tampoco. Acá hay algo. Chelines. Muy bien, pues ya vamos a ver al señor Williams, que casi me mata de un susto. Muestro de sangre de William Bishop. Vamos a ver por acá si hay algo misterioso. No. Muy bien, pues ya vámonos. Puedo controlar... Ah, sí, puedo controlar aquí cómo se ve esto. Más bien la cámara. El ángulo. Uh, pues está interesante este juego. ¿Dónde estamos? Estamos en camino a la hospital de Pembroke. Está justo al canal. Ellos tendrán una cama para el pobre señor Hampton. William era... ¿Qué manera era el cripto? Predator, prea, vilano y victima. ¿Quién puede decir? Lo importante es que... Lo hemos detenido. ¿Entendido? ¿Y la mujer? ¿Quién es? ¿Qué mujer? No me tomes por tonto. Me utilizaste para localizar eso. Skull. Debes saber quién es. Y pensaba que eras un caballero. No deberías hablar de una dama que no está... Que no está presente. Y aquí el padre está bien noqueado. Ya no estaba... Estaba despierto. La gripe... Gripe española. ¿Tienes trabajo, doctor Swansea? Soy el administrador de Pembroke Hospital. Pensaba que estés aquí en servicio de tu misteriosa orden de la hermano de St. Paul's Stone. Sí. Pero primero y más, soy un hombre de la ciencia. Un médico como tú. Doctor Reed. ¿Cómo sabes quién soy? No necesito de modestia. Tú eres el doctor Jonathan Reed. El doctor Jonathan Reed. El doctor Jonathan Reed, si no me equivoco. Tú eres correcto, señor. ¡Lo sabía! Tengo mis dudas. Pero cuando tomaste el sample de la sangre del cuerpo de el pobre William, estaba seguro. Doctor Reed, maravilloso. Parece que le tiene mucha admiración a este doctor. Y es el problema moral que hay también en este juego. Porque posiblemente, ese doctor con el que está hablando mi personaje, pueda ser una de mis... No víctimas, pero sí uno de mis recursos para obtener energía. Igual el padre. Cualquier persona que esté en este juego, cualquier personaje, aunque te caiga muy bien, o como en este caso, este doctor sea muy... Y te tenga mucha admiración, pues al final de cuentas, depende de la circunstancia, puede ser que lo utilices para alimentarte y subir de nivel. Porque si no, si no subes de nivel, pues el juego se pone muy difícil. Comiendo pura rata, no subes de nivel, bueno, no mucho. Así que, lo que más subes de nivel es consumir sangre de personas. Y ahí se mete, pues, el problema moral que tiene este personaje que es doctor. Y que su misión es cuidar y salvar vidas y no quitar vidas. Se está brindando, pues, que trabaje con él en su hospital. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Uh, una hermosa enlistada hasta que no me lo coma yo. Más bien hasta que no le vacile la sangre. Cargando. Pembroke Hospital. Y hemos llegado al hospital del doctor este que me está invitando a pertenecer a su, pues, equipo. Encuentra una buena cama por el señor Hafton. Un cirujano talentoso. No sé si fue troleada porque le hizo que es un experto en transfusión de sangre. Así que, si ustedes captan, pues, es vampiro, sangre, transfusión. Tiene su chiste. Estoy en camino, dicen. Muy bien, pues, hemos llegado al siguiente faceta, que es el hospital. Capítulo 1. Actualización de misión. Hospital. ¿Puedo abrir acá? No. Aquí hay bronca. Hay peleas acá. Madres. Madres, la cuchillo. Oh, ¿qué es esto? Putrefacto o pristine. Cada corazón contiene la semilla de la vida. Bebe de este río hasta que esté seco. Como que algo me está diciendo que me lo... El bastardo me dio un pinchazo. Vamos, bastardo, no muerdo. Muy bien, ¿qué tengo que hacer? Deja... Lo dejaré de sangrar. Sea más gentil. Lo mataré. Aquí puedo subir de nivel, si es que decido matarlo. Vamos a pedir que sea más gentil el nombre. Insultando a good Samaritan. No es exactamente el camino de rescuación. Bien, bien, bien. Lo siento. Estoy en dolor. Tenemos que ir a la calle y te vas a llorar. Sí. Es una maldita muy maldita que tienes ahí. Puedo decirte mi, yo era... Yo era un doctor. Doctor Jonathan Reed. No, 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 no. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. ¿A ese lugar mejor? A ver, vamos a ver. Saludable. El tipo está muy saludable. La calidad de sangre indica cuánto XP obtendrás de un ciudadano. 500 puntos de experiencia. Ok, aquí supuestamente para llevarte a alguien a un lugar mejor es como, no enoptizarlo, pero acá dice mesmerizar. Como que lo pones en un estado un poco raro. Ok, pero con cuál se... Oh, con la Q. Como que lo pones un poco tonto y lo llevas a un lugar apartado de la gente y de las calles para que nadie te vea como le quitas la sangre. Así que... Apropiarse, liberar. Tentación de sangre. Aquí entra el conflicto moral. Presiona para apropiarte de Clay Cox. Y si apropiarte de Clay, obtendrás un impulso enorme de experiencia, pero debes tener cuidado ya que habrá consecuencias. Y aquí es donde la historia puede cambiar. Conocer más acerca de los ciudadanos y recopilar sus pistas aumentan la experiencia obtenida. En este caso lo voy a dejar libre al pobre hombre que ya está muriendo. ¿Liberar? ¿Con cuál lo libero? Ok, vete por allá, buen hombre. No te voy a... Ok, lo... Un cazador sabio a veces deja escapar a su presa, pero ningún cazador hambriento puede seguir corriendo por siempre. Ok, acá me está diciendo que... Pues... Tarde o temprano tendrá que matar a una víctima conocida. Ok, una pequeña manija común. Vamos a ver si hay por acá más cosas. Acá está el anciano. Vamos a ver por acá qué hay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, aquí el chiste es que si quiero... Volverme más poderoso, tengo que matar a alguno que otro ciudadano que esté, pues, saludable primero. O si está enfermo, curarlo. Curarlo primero y después... Quitarle la sangre. No sé por acá qué hay. O acá es tu imagen. Un frasco. Doctor, ¿dónde has ido? Tengo poco tiempo para jugar hide and seek con nuevos miembros de la gente, no importa lo ilustreos que puedan ser. Acá está el hombre que casi mató. Requiere atención médica urgente. ¿Están listos de hacer las rounds? Eso es el espíritu de Pembroke. Puedo pedirle a nuestro portero, Milton, que lo vuelva de nuevo. Bueno, por lo menos el hombre que dejé libre no se va a morir. Así que de algo sirvió la decisión que tomé. Gracias, usted es la enfermera Crane, ¿verdad? Ok, lo que quiero ahora es dónde encontrar mi habitación. Tengo unas preguntas. ¿Cómo está el señor Hampton? ¿Quién es el doctor? No, acá está lo que me importa. ¿Mi habitación dónde está? En el segundo piso del hospital. A la izquierda. Al final del cordero. Ok. Bueno, vamos a preguntar por el señor Hampton. Le di un sedante para que quede dormido. El pobre estaba en shock. Ok. ¿Quién es el doctor Swansea? Swansea. Ok. Él me conoce más que yo a él. Acabo de conocerlo. Vamos atrás. Adiós, doctora. Oh, enfermera. Ok. Me dijo que... ¿Qué estoy haciendo? Vamos a ver por acá si encuentro algo que me pueda servir. Hmm. Enfermos. Vamos al hospital a encontrar mi habitación. Doctor Swansea es cierto. Este lugar parece perfecto para conductar mi investigación. Oh, ese es nivel... Esa enfermera es nivel 2. Así que para poder alimentarme de ella en un futuro tengo que aumentar el nivel. Para poder hacer lo que hice con el que encontré ahí en el muelle. Que es como... Ignotizarlo o algo así. Para que me pueda acompañar a un lugarcito escondido y chuparle toda la sangre. Me dijo que era en el segundo piso. ¿Aquí? ¿Cómo se abre esto? ¿No? ¿No abre? Ok. Aquí no era. Vamos a ver. Acá hay algo. Una sierra usada. Aquí no hay nada. Aquí. Está alejado de miradas indiscretas. Al menos no estará durmiendo en un ataúd. Ok. Artículos. ¿Qué hice? No se puede agarrar nada. Ok. Ahí está la cama. Muy bien. Pues voy a guardar la partida aquí. Pues sin las dudas. Vamos a ver qué podemos mejorar. Mira, ya tengo acá nuevas cosas defensivas. 600 de experiencia. Ok. Se crea una barra invisible que absorbe el daño directo hasta que se desvanece o destruye. Pues se ve útil. Oh, no, no. Quiero guardar. Muy bien, chicos. Pues yo creo que hasta aquí dejaré esto un poco porque ya llevo más de una hora, creo. O casi una hora. De este juego Vampyr. Que está muy bueno. Muy completo. Tiene muchas cosas que lo hacen no difícil, pero sí de estar checando o tener en cuenta mucho más que solamente acción o historia. Ya que, como les digo, tienes que cuidar también a los aldeanos que andan por aquí. A tus colegas y enfermeras. Para después poder alimentarte si es que quieres subir de nivel, pues alimentarte de gente. Así que hasta acá dejaré este pequeño gameplay que ya vimos que está bien este juego. Está interesante. Y tal vez lo continúe en algún otro video. Me eche otra partidita. A ver si les gusta. Pero díganme en los comentarios qué les pareció este juego. No sé si se animen a comprarlo algunos o ya lo tengan y no sé en qué nivel vayan. O simplemente, pues, qué les pareció. Está interesante o no. Y ya me dirán si quieren algún otro pequeño gameplay que haga yo de este juego. O de algún otro juego retro o de algún otro juego. En fin, chicos. Nos vemos en algún otro video aquí en Incongruente Games. Chao.